Bueno, le tengo noticias de Etzatlán. Sarita fue localizada finalmente sin vida en el Arroyo Laureles, allá precisamente hasta el municipio de Matlán de Cañas, en Nayarit. Hay que recordar este caso. Fue la noche del sábado en Etzatlán, Jalisco, cuando la camioneta en la que viajaba ella con sus papás y su hermanita fueron arrastrados por la corriente del arroyo, siendo ellos localizados el domingo, y Sarita fue localizada hasta el día de hoy. ¡Gracias!